muy bien amigos de su canal de salvador en el campo estamos desde el tiang el tránsito acaben esos bonitos cerneros este cuéntenos amigos cuál es el precio que mantienen eso sin duda es variable pero cuéntenos usted de primera mano 375 incluso voy a hacerle alguna imagen de todos para que las personas puedan verlo y elegir vea algunos me dicen cristian porque no te conseguimos el número la verdad que cada quien va a decir de ahí vea como la forma de tratar al bien se vienen por acá o cómo sería la forma de aquí estamos todos los martes ok con quién pueden contactar a y entonces ah 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El otro que está más grande, que está allá, ¿cuál sería el precio? A 485. A 485. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Imaguel! ¿No está dormido? ¿No te voy a matar de alguien acá? ¡Bárate de este lado! Una pregunta, amigo ¿Qué mezcla tienen estos terneros acá? Un brahman un indio más que todo es brahman tienen bronce uno de bronce pero la mayoría es brahman ¿Alguien quiere llevarle más de tres o cinco? ¿Usted le da precio? Uno, uno, uno depende del animal si le vende por unidad porque hay amigos que dicen a ver si me da precio si le llevo tres o cinco depende del animal muy bien incluso quien puede si usted gusta venir amigo comprar por acá me repita su nombre por favor la orden Ever Lobo ahí me ha hecho una llamada a mi para venir por motivos de seguridad estamos correcto es mejor así muchas gracias entonces ¡Pues bien amigos de su canal de Sacadora en el Campo! ¡Pues bien amigos de su canal de Sacadora en el Campo! si alguien le quiere llevar los dos si usted se los da depende de unos 200 pesos esto todo no hay rebaja o es precio ya que nada mueve ¿Cuáles otros tienen invento usted dice? este dos pesetas hay rebaja o no? si hay rebaja en 200 serían tres o dos tres estos tres amigos mire aquí vamos a mostrarlos y aquí están otros vamos a averiguar a cómo los están y aquí están otros vamos a averiguar a cómo los tienen amigos a cómo los tienen estos a $4.50 a $2.50 y $2.40 ¡Váyanos! aquí están amigos $4.50 está pidiendo el amigo mire $4.50 por este verdad y ahí esos otros $2.50 a $2.50 ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos SEÑORES! ¡Vámonos! ¡Vamos! Y va entrando más ganado prácticamente Bien amigos, acá nos informan por acá que a $4.50 se llevan si quieren comprarle los 3 de un solo hay rebajo o hay el mismo precio así que se bajan por acá y le llevan los 3 de un solo Pues en esa primera parte amigos se ha disfrutado un poco de lo que es acerca de los precios de la venta de terneros algunos pues claro son terneros que están en corrales la primera opción otros son terneros que están los tiene alguien que los alimenta a fin de venderlos un día estén más grandes ¿Por qué hago referencia a esto? porque los precios difieren entonces ustedes ven que hay precios de $300 $200 hasta $400 de los que hemos visto en esa primera sección estén pendientes porque el día de mañana vamos a hablar más sobre los precios de las vacas con gusto para mí saludos a todos queridos amigos de su canal ¿Vale? ¿Quién está trabajando, Rafael? ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué hará que tiene un día enero?